Así es, Emma, que tuve la oportunidad de grabar en 1985, bueno, ustedes ni nacían todavía, así que vamos a enviarles ese himno de la rebelión de la música tropical en México, se llama ¡Viva! 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 Sea de vida Cuando en tus corazones Sea de perdida Y la canta del peligro Nuestro último maldad Hasta un miedo respirar Nunca alisar con el soñar La vida Y de mi cuando en tu vida Y de mi cuando en tu vida Para cumplir la paz partida Y de mi cuando en tu vida No soñar en doble camina No soñar en de que se veía Por amor a tu vida La primavera Sea de vida Cuando en tus corazones Sea de perdida La primavera Sea de vida Cuando en tus corazones Me disparan La primavera Sea de vida Cuando en tus corazones Me disparan 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 Ahí se fue este trigo verde Recordando a aquellos tiempos Gracias Pues como dijo ¡Migo!